Ahora creo que hay mosquitos aquí ¿estas juntas? ¿estas juntas ahora? ¿sí? ¿estas juntas? ah ok, hay dos personas aquí bienvenidos estoy haciendo este video de vivo solo para hablar de películas si te gusta, si alguien te gusta ya, gracias es importante hacer un live de tiempo a tiempo especialmente en youtube y me gustaría hablar si te gusta sobre mis películas, mis videos si te gusta algo específico o si te gusta un comentario o algo ahora estoy en dubai hay un buen pool para mi aquí estamos viendo ah, hay alguien ok hello yeah hi 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 hechino how are you today do you have any comment anything about my videos anything you like anything my name my name is a hub I change the name of the channel I pick up like another name just not to put my name there just to make it the channel name but my name is he happy about here do you get my videos your whatsapp or something or by email can I talk or I can only type aha I'm not sure in YouTube this is my first time actually in YouTube to make a live you can't you can type yes okay do you have any question about any video you saw anything you like it's very important to listen to my public because to see if I can change something you have any suggestions last time they told me they like adventures so okay let the phone share save highlights you you